Por suerte, el jueves pasado se aprobó en la Junta Apartamental, finalmente, después de unos cuantos días de espera, la remisión del expediente original del comodato Intendencia Salesiano del 2020, para que acuse reciba un intendente, que suponemos que lo habrá hecho hoy lunes, o lo hará mañana, y lo remita enseguida la doctora Soledad Pere, o al área jurídica, a los efectos de que estudien las reformas al comodato que le habíamos llevado nosotros, con las escribanas nuestras del Grupo Fuerzas Vivas de la Casina, Ana Luisa Gabriel y Laura Aguinaga, a los propios salesianos. Así que están dados todos los pasos para que se acelere en esta semana la conexión entre la Intendencia, o sea, la división jurídica, y los salesianos y su parte jurídica también, a los efectos de que esa parte legal quede terminada. Después está la otra, la avenida de los arquitectos famosos, bueno, vinieron la semana pasada, se estuvo recorriendo con ellos, el arquitecto Manuel Rosola, director de arquitectura, y Walter de Benete, director de patrimonio. Y se recorrió todas las instalaciones y ahí ellos trajeron la idea de poder dividir en dos, digamos, los estudios de costos, o sea, lo que es la sala de Don Bosco, los salones de arriba, algún salón del costado. Y bueno, también, en el día de hoy debería haberlo recibido o tomado conocimiento el intendente, recibirlo en el despacho y se lo recibió. Por lo tanto, estamos esperando, ahí está el alcalde Arturo Ventancor, tratando de conseguir una copia, que seguramente será mañana, para ver esos costos y después analizarnos en el grupo, y bueno, con el grupo de finanzas que está trabajando Arturo, a ver los pasos a seguir. O sea, son noticias positivas, alentadoras. Como decía Silvia, sí nos preocupan los tiempos y las demoras increíbles. Fíjense que hoy es lunes, se aprobó el jueves y el expediente todavía no ha salido de la Junta Departamental hacia el piso de arriba que es de la Intendencia. Entonces, bueno, eso como que nos desespera realmente, pero bueno, vamos a ser optimistas. ¿Cuál es el plazo que se tiene? Y bueno, dependemos de la buena voluntad. Lo que sí tenemos que hacer nosotros... ¿Había un plazo de días para...? No, no, no hay plazo, no. Lo que sí vamos a hacer nosotros, mañana mismo, recién estuvimos conversando, vamos a tratar de hacer los contactos telefónicos para que el expediente se le llegue a manos del intendente mañana mismo y a la doctora Soledad Pérez, o ir nosotros rápidamente hacia la Secretaría de la Junta Departamental para ver si se puede acelerar el envío a Río. Y lo demás es, bueno, es lo que está trabajando con Arturo en el grupo de finanzas y analizarlo, los detalles, digamos, de lo que evaluaron los arquitectos, a ver qué cosas se pueden conseguir vía donaciones, qué cosas hay que conseguir recursos económicos, etcétera, etcétera. Y lo más importante también es lograr ese contacto propietario, Intendencia y que redonden las tres reformas que propusimos nosotros, que en realidad los sacamos de las objeciones o dudas que tenía la Comisión de Legislación de la Junta Departamental. Por parte de las dos partes, tanto de los salesianos como de la Intendencia, una vez que se cumplan estos plazos burocráticos, que, bueno, el Ejecutivo Departamental apruebe el proyecto con las modificaciones, vuelve la Junta, se apruebe definitivamente, ¿ya es una garantía entonces que ambas partes van a firmar el comodato? Bueno, nosotros confiamos en la palabra del Intendente. Es más, el Intendente mismo, según comentaba Arturo, dos veces le reclamó a la Junta Departamental que le enviaran el expediente. O sea, confiamos totalmente en el doctor Carlos Moreira y que se mantiene la palabra empeñada desde un primer momento. De hecho, si ustedes recuerdan, en diciembre de 2020, cuando lo envió, 2022, perdón, cuando lo envió la Junta Departamental, fue en el mismo día que estuvo reunido con nosotros. Esa es una muestra de buena voluntad. Ahora lo que hay que hacer es corregir esas cuestiones que envió la Junta Departamental que en alguna realmente tenía razón y en otra ellos no lo habían advertido y lo advirtió un asesor nuestro. Y bueno, esas son las cosas que hay que redondear entre propietarios, como un contrato de alquiler, ¿no? Entre propietarios y comodatarios. Tal vez aclarar que lo que decías del plazo, Darío, vos que en un principio sí se había hablado de un plazo de 60 días, pero después de cuando se llegaba ya a esas fechas y no lograbamos que se redondeara el trámite, se habló con los salesianos nuevamente, hubo una reunión en Montevideo y mostraron mucha disponibilidad a esperar un poco la resolución de la parte de la Intendencia. Ellos están dispuestos a esperar, en principio, no creo que toda la vida, pero sí en principio un tiempo prudencial como para que se puedan hacer los trámites. Una vez que ya se tenga esto resuelto, ¿qué va a pasar con esto? En principio, Darío lo decía hoy, están trabajando los arquitectos de Odriozola y de Benedetti, lo que puedo adelantar es lo que me dijeron ellos que habían sacado unos números ahí primarios de lo que sería la reparación de la zona que describió Darío, del salón, el salón Don Bosco, más algunos salones ahí, la parte de arriba y eso, andan los 150.000 dólares. Y lo que me aclararon era que la parte más gruesa, más importante, es la instalación eléctrica. Entonces, por ahí, nosotros pensamos que trabajando con el grupo que está buscando fondos, podemos también gestionar de conseguir reducir esos costos de la instalación eléctrica y ver cómo podemos ir abaratando. Ese sería el primer paso, o sea, nosotros vamos a tener, le calculo que no menos de capaz que seis meses para ir haciendo la reparación de las instalaciones y preparándolas para que estén bien. ¿De dónde saldrían los recursos? Bueno, recursos de la Intendencia no los vamos a poder sacar porque lo primero que vamos a hacer va a ser una especie de acuerdo entre el municipio y la Intendencia, donde el municipio y la comunidad, las fuerzas vivas, nos vamos a tener que encargar de todo lo que sea fondos para reparaciones y eso. En lo personal, creo que, bueno, este grupo que está trabajando va a poner algún dinero. Nosotros vamos a destinar del plan operativo anual también, vamos a destinar unos, pensamos, capaz que lleguen a 200 mil pesos por mes que destinemos desde el municipio, con ese dinero empezar a trabajar. Hablando de seis meses, ¿no? Pero mirá que fue un, o sea, tengo que hablar con los técnicos, o sea, yo lo único que tengo es un número y alguna conversación que el otro día en la recorrida nos decían, y acá vas a tener para un tiempo, vas a tener que, y bueno, estimamos que pueda ser unos seis meses. ¿Antes del fin de año podría estar en funcionamiento? Y sería lo mejor, ¿no? Pero yo, sinceramente, tengo miedo de vender humo, ¿no? Porque esto está basado en lo que, en la vuelta que dimos, en alguna conversación que he tenido con los arquitectos y que les he preguntado, que les parece, todo va a depender, o sea, si vos tenés recursos importantes, capaz que en dos meses lo tenemos, pero lo que pasa es que va a depender de la velocidad con que recaudemos y después de cómo vamos avanzando en la ejecución de eso. Lo que sí tenemos que avanzar, porque vamos a tener un doble compromiso, o sea, con los salesianos, para que ellos vean que nosotros, en realidad, estamos trabajando en esto, que no lo estamos dejando parado, y con la Junta Departamental, con la que nos comprometimos, incluso en alguna cláusula ahí que vamos a poner en el convenio entre el municipio y la intendencia, donde nosotros pretendemos que haya una especie de, no sé si llamarle comisión fiscal o algo, que con representantes de todos los partidos que estén representados en la Junta Departamental, se arme como una especie de grupo que vaya haciendo un seguimiento de lo que nosotros vamos haciendo. Algo clave son los contenidos, ¿en qué contenido se piensa para cuando esté en funcionamiento? Tenemos muchas ofertas, el tema es que estamos en el, vamos a decir, ahora incluso hay un, no lo he comentado ni acá, pero creo que en el grupo en algún momento se comentó, es que Colina, Rony Colina, que es el encargado de la universidad en el interior, viene en los próximos días a Colonia, y nosotros le estamos pidiendo una visita. O sea, a partir de ahí, nosotros queremos tener, por lo menos, si estamos en carrera o si no estamos. O sea, la universidad nos condiciona, porque si empezamos a trabajar en otros frentes, vamos a reducir las posibilidades de utilizarlo con la universidad, ¿no? En cuanto a contenidos de espectáculos, por ejemplo, ¿está hablado con la Intendencia, la parte de cultura? Sí, sí, en el contenido de espectáculos yo creo que eso va a ser cuestión de que haya un grupo de la comunidad, las mismas fuerzas vivas, en la Comisión de Cultura del municipio, que empiece a trabajar, vamos a decir, primero que nada, en una especie de protocolo de cómo se va a proceder con el funcionamiento del salón, ¿no? Y después empezar a trabajar sobre ofertas que haya, y bueno, y definiendo nosotros qué contenidos entendemos que son prioritarios y cuáles no. ¿En las condiciones se puede llegar a alquilar por parte de un productor privado, por ejemplo, para organizar un evento, un espectáculo? Y creo que sí, que están dentro de lo... Yo no lo he conversado con el resto del grupo, pero digo, es parte de lo que puede ser, sí. Gracias.